Muy buenas tardes amigos, soy Nicolás Moraz y hoy tengo el placer de realizar una entrevista que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Hoy me toca estar del otro lado del mostrador, como se dice en la Argentina, porque les ofreceré otra perspectiva y conocer un poco más de un importante colega mío que normalmente me entrevista a mí, que me ha invitado generosamente a lo largo de los años y que seguramente ya conocen, pero hoy van a conocer a fondo. Me refiero a don Roberto de la Madrid, uno de los más importantes conductores de televisión de los últimos años en el mundo hispano, dueño de una extensa trayectoria, ha pasado notablemente por medios como Televisa, NBC Telemundo, Hispan TV, ha recibido el micrófono de oro, laureado por la Asociación de Locutores Hispanos de Estados Unidos como el mejor presentador internacional de programas de análisis político en habla castellana y ha sido laureado varias veces con el Premio Internacional de Periodismo del Colegio de Periodistas de México. La primera vez por denunciar a las autoridades de su país natal por estar en contubernio con el cartel Los Zetas en el negocio del secuestro y el tráfico de personas puntualmente de migrantes. Para mí es un placer estar aquí con Roberto. Bienvenido, amigo mío. Pues ya con esa introducción ya mejor me voy, ¿no? Muchas gracias, de verdad, no es para tanto. Pues yo he intentado hacer ahí algo de periodismo y hay mucho que aprender, Nicolás. Yo te agradezco mucho esta entrevista y pues te estoy a tus órdenes, a las órdenes de tu público. Gracias, hermano. Yo, ante todo, invito al público a seguirte en el nuevo canal de Detrás de la Razón. Así que denle suscribirse a Detrás de la Razón, que ¿cuántas veces ya te lo han tumbado, Roberto? Bueno, pues lo han tumbado, sin bromear, una especie como de 12, 10, perdí la cuenta, pero más de 12 veces, porque, bueno, detrás de la Razón se ha hecho, pues desde hace mucho, como tú sabes, empezamos a producir allá en HispanTV y a través del YouTube de la propia cadena, luego uno personal, luego otra vez y luego otra vez y otra vez y así. Y el asunto, como tú sabes, pues es devastador, porque primero en la cuestión de los seguidores, pues los seguidores van tejiendo toda una red de análisis junto contigo y pues llegamos a, no te exagero, millones, porque si sumas todos los canales que nos cerraron en HispanTV, pues son millones y de hecho el último canal que teníamos allá en HispanTV tenía, pues como dos o tres millones de visualizaciones en muchos videos y finalmente lo tiraron, luego este, en mi canal personal iba metiendo los videos y pues llegamos como a 317 mil o algo así y otra vez y otra vez y es, es verdaderamente muy triste, muy lamentable y además te llena de furia porque finalmente estás tratando de hacer un trabajo con mucho esfuerzo y llevarle a la gente instrumentos para que pueda analizar y YouTube, pues con la mano en la cintura lo ha cortado y a veces sin ninguna explicación y cuando dan explicaciones simplemente usted ha violado las reglas de exportación de Estados Unidos que no sé qué cosa tiene que ver y contrata un abogado y de ahí no lo sacas. Entonces es es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado estás triste y por el otro lado furioso y es un arma de doble filo también para ellos porque finalmente la gente cada vez busca más oportunidades para incrementar su conciencia. Este es uno de los grandes desafíos, esta primera pregunta es uno de los grandes desafíos no sólo para ti ni para mí sino para toda la gente que trata de encontrar una fuente con libertad y libre de opiniones malinterpretadas o malintencionadas por el big media y el big tech y sobre todo por los intereses de dominación, Nicolás. De todas formas Roberto, lo que es alentador de este caso y claramente habla muy bien de ti es la enorme resiliencia de volver y volver y volver y siempre que vuelves como el ave Fénix, de repente nucleaste de nuevo decenas de miles de visitas porque la gente no se olvida del producto de calidad que tú les ofreces porque eres el padre de un formato y yo no elogio a nadie gratuitamente, eres el padre de un formato de programa dialogado donde la conducción juega un rol clave donde nadie sabe de las dos posturas que se dialogan en cuál estás tú lo cual es perfecto que es único o sea realmente es un caso único porque en un amplio espectro yo he perdido el canal una vez lo recuperé, le ha pasado a César Vidal por ejemplo, el escritor y periodista español, volvió, dos veces eliminaron el canal, a nuestro común amigo Rubén Luengas también una vez le eliminaron el canal, pero a ti doce y vuelves y vuelves y vuelves y cosechas el éxito porque ya hay una fidelidad de la audiencia que no quiere perderse tu contenido, así que yo creo que en ese sentido hay una nota esperanzadora por más que por supuesto es muy tedioso lidiar con esta nueva inquisición digital. Y no sólo eso, también hay otro aspecto muy lamentable y también la palabra creo que vale la pena, repugnante, porque cuando te cancelan el canal, cuando te suspenden o te eliminan, ellos dicen que no, pero en la pintura grande puedes ver que te esconden, es decir, me he encontrado muchos casos en los cuales el público me dice, ah, tengo siete meses buscándote y no te encuentro y nosotros por ejemplo teníamos tres y tres y tres meses con un nuevo canal que empezamos, entonces debería de encontrarme, pero no, YouTube dice que porque como tienes uno o dos suscriptores, porque como has empezado de cero, entonces como tienes dos, tres, diez o cien suscriptores, pues estás hasta el último, eso dicen ellos, sin embargo la gente teclea detrás de la razón Roberto Ramalí y no lo encuentran, entonces eso además se me hace un doble golpe porque además de que te eliminan, te esconde, ellos dicen que es el algoritmo, pero aunque sea el algoritmo no, finalmente no apareces y un espectador tarda en promedio cuatro o cinco meses en volver a encontrar el canal nuevo, eso es terrible, luego, además por ejemplo en el último canal, que era el personal, te suspende YouTube, te quita la cuenta, te quita el acceso, te quita todo absolutamente, pero deja ahí lo que le conviene y sigue, siguen los anuncios que pone a Discord. Y los cobra YouTube. Y los cobra YouTube, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, triple golpe. Y dice esto que tampoco, no hay ninguna lógica de mercado y no hay ninguna lógica con sus propias políticas. ¿Por qué? Porque con el canal activo, el mío, lo pongo como ejemplo, invito a la gente a que lo haga porque esto es interactivo, así que lo pueden hacer y pueden contrastarlo en tiempo real, no es que estamos llorando, sino que realmente es la realidad. Mis documentales más vistos, por ejemplo, el del Papa Francisco, tú buscas, tiene más visitas, tiene dos millones y seiscientos mil espectadores, tiene más visitas que cualquier otro documental biográfico. Lo buscas por el título y te aparece en el décimo lugar. Y en frente, o sea, primero en la lista aparecen distintos contenidos, con mucho menos visitas, de medios afines, si se quiere, a la línea editorial secreta de YouTube. Porque no es que YouTube no tiene línea editorial, sí que la tiene. O sea, le permite a la Deutsche Welle, por ejemplo, o a la CNN, hablar de todos los temas que a nosotros nos implicaría desmonetización o sanciones. Bueno, luego hay gente que busca mis documentales sobre Biden, con el título literal, eh, literal, la cara oculta de Joe Biden, y con el título literal y poniendo eso, no aparece en ningún momento. Y son videos que han tenido éxito de un canal que está en pie, que está supuestamente bien posicionado, como es Los Liberales, y que tiene buena cobertura. Pero, sin embargo, YouTube, aún si lo buscas por el título literal, no te lo recomienda. Entonces, es todo un caso, es el famoso Yado Uban, el famoso Yado Banning. Son los gajes que nos toca enfrentar hoy por hoy. Bueno, Roberto, me gustaría preguntarte, que le cuentes un poco a la audiencia, tus inicios en la carrera. ¿Por qué te hiciste periodista? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo fueron esos primeros años en este oficio? Bueno, se remonta a dos épocas, una saliendo de la carrera, y la otra, yo creo que desde la infancia. Desde la infancia, porque fui influido, o influenciado, por mis padres, desde niño, prácticamente desde que nací, pues mi mamá es actriz, y mi papá fue productor de televisión, y director de televisión, ya murió. Ellos, pues, trabajaban todos los días en Televisa, y en un programa que fue muy famoso de, un poco de revista también, Innovando, que se llamó El Club del Hogar, que era improvisación al aire. Entonces, pues yo de niño, pues iba ahí a, estaba como parte del stage, como parte de la escenografía, y brincaba sobre las camas que anunciaban, en los refrigeradores, y yo pienso que todo eso, pues, me hizo adentrarme al mundo de las cámaras, y me fascinaba, pues, ver las luces, y además que hacían ellos mismos la escenografía, porque no había tantos recursos en aquel tiempo. Pasa el tiempo, y bueno, pues, estudio yo filosofía, de hecho no estudié periodismo, estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía, y estudio filosofía, acabo mi carrera, se enferma mi padre, que esta es una parte triste de mi historia, le da un derrame cerebral, y durante tres años abandono todo, no me dedico a mí como para desarrollar mi profesión, para desarrollar mi actividad o mi quehacer de pensamiento, que sería el filosófico, abandono incluso la maestría y la posibilidad de ir a hacer un doctorado al extranjero, y me dedico a mi padre y a trabajar incluso en un salón de fiestas para generar recursos, porque la enfermedad de mi padre era bastante cara, y a los tres años, pues, se muere mi padre, y yo tenía que decidir si continuar en el estudio filosófico o ya ponerme a trabajar, y en esa disyuntiva de me pongo a trabajar, dije, bueno, pues ahora, ¿ahora qué?, ¿no?, me pongo a trabajar como filósofo, justamente mi tesis en la Facultad de Filosofía era una crítica a los filósofos latinoamericanos, que la mayoría, pues, tienen muchos instrumentos para poder ayudar a los países latinoamericanos o al mundo, un filósofo no es tan cotizado como, por ejemplo, en Alemania o en Suiza, en nuestros países, pues, un filósofo se le ve así como algo raro, y cuando mucho en sus trabajos, pues, tiene el Instituto de Investigaciones Filosóficas, o en la facultad, dar clases en alguna preparatoria, en un high school, y nada más, ¿no?, y yo decía, bueno, pero es que todo este quehacer y todo este embalaje teórico que tiene, pues, se podría aplicar a otras cosas, y yo me rehusé, dije, pues, si me sigo la carrera aquí en México, no quisiera ser docente, yo quiero que la gente, no darle la verdad, sino divulgar el pensamiento crítico para que la gente construya sus propias verdades y conclusiones, entonces, volteé al otro lado, y bueno, mis padres tenían ciertas amistades con dirigentes de Televisa, y dije, no, voy a aprovechar esto, y quiero entrar al noticiero en aquel entonces de 24 horas con Jacobo Sabludowsky, me dio la oportunidad, esto es independiente, a nivel personal, independientemente, que lo critiqué mucho profesionalmente, por las cuestiones de la manipulación de noticias, y el PRI, y todo este rollo que tú ya sabrás, que sea tema para otro programa, y bueno, pues, estuve como reportero en Televisa, obviamente, pues, no sabía muchas cosas, ¿no?, del oficio, ni del periodismo, aunque sí tenía todo este, esta estructura crítica que te enseñan en la Facultad de Filosofía, y que con todo este acervo que me respaldaba, y bueno, pues, con eso me enfrenté, y lo gocé mucho, al principio, te puedo decir que la primera vez que aparecí en la televisión, fue cubriendo la llegada de un famoso secuestrador, el Mocha Orejas, Arismendi, Daniel Arismendi, al penal de máxima seguridad de México, y bueno, pues, yo estaba ahí con el micrófono, estaba CNN, TV Azteca, y muchas, Univision y todo, y yo, pues, no dije nada, ¿no?, o sea, no podía ser un en vivo, porque no tenía esa experiencia, y mis jefes me hablaban, me dijeron, es la primera y la última vez que sales en televisión, porque eres un fracaso en la cámara, ¿no?, y yo seguí, yo dije, no, yo tengo que hacerlo bien, ¿no?, y me costó mucho trabajo, me corrieron de Televisa, me corrieron una, dos, tres veces me corrieron de Televisa, este, porque soy un poco rebelde, y porque siempre me gustaba ir más allá, y bueno, pues, así empecé el periodismo, ¿no?, en esa disyuntiva de, si trabajaba como docente, porque era más o menos lo que había, o bueno, ni siquiera había esa oportunidad, tenías que cavarla, de filósofo, o, este, pues, se me ponía a trabajar en algo en donde parte de las ideas filosóficas las pudiera extender a través de algo más grande, más colectivo, o más masivo. Puedes escribir un libro, pero un libro filosófico no es para toda la gente, sino para ciertos, ciertos, ciertas esferas de filósofos que además se refugian en su elitismo, y pues, ahí se quedan, y yo lo que quiero era que, pues, llevar ideas a este gran pozo que se llama humanidad, ¿no? Entonces, este, pues, así empecé, querido Nicolás. Entonces, ahí vemos cómo te vas volcando, digamos, con un compromiso hacia la realidad social, no quedarte, digamos, en el mundo de la academia, que parece que es como la vitrina donde quedan expuestos los pensadores o los filósofos americanos. ¿Qué recursos narrativos o incluso, a ver, reflexivos de la filosofía empleas habitualmente en el oficio periodístico? Bueno, yo estudié muchos métodos, por ejemplo, la dialéctica, la hermenéutica, la exégesis, y bueno, todos esos me permitieron siempre dar en, poner en contexto las cosas, pero lo que más me ayudó es que en la carrera, porque mucha gente no sabe, yo mismo sabía, ¿no? O sea, yo estudié filosofía, ¿no? Porque sabía que era filosofía, me fui encontrando que era filosofía, porque, pues, por el azar, a través de mi decisión, que más o menos vislumbraba que era la filosofía, y por el consejo de un maestro que tenía en la preparatoria, no sé cómo se diga allá en Buenos Aires, que es como la high school, en la preparatoria, que es antes de la universidad, un maestro me dijo, yo creo que lo que te queda a ti es la filosofía, porque te gusta la ciencia, te gusta la física, te gusta el derecho, te gusta la poesía, entonces, pues, filosofía, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues, yo creo que eso, ¿no? Entonces me fui, me fui encontrando con pedazos de la filosofía un poco más concreta y más real, y bueno, es, es verdaderamente tremendo el estudio, porque yo me acuerdo que en la primera generación, en el primer semestre de clases, pues, éramos como dos mil o mil personas, y acabamos nada más, yo y otro, o sea, en el tiempo debido, o sea, porque se van saliendo la gente, porque dicen, no, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Porque tienes un entrenamiento muy fuerte, y lo que más me ha servido es la lógica matemática y la axiomatización. En la última parte de la carrera, todo lo que pensamos, cómo pensamos, esta parte epistemológica de cómo se desarrolla el conocimiento, pues, la logramos graficar en el pizarrón a través de ecuaciones, y entonces vas desvelando todas las, todas las falacias que se cometen desde un político, hasta las que cometemos a diario como seres humanos, hasta las más complejas en un armado más teórico, como por ejemplo en la teoría de sistemas. Entonces, todo eso, pues, sí me sirve, porque a la hora de enfrentar la realidad, si digo, este nos está tomando el pelo, ¿no? O aquí hay algo por el cual, pues, la duda viene muy bien antes de quedarlo, antes de darlo por sentado. Eso es más o menos como he aplicado el pensamiento, que es parte de las mismas herramientas del pensamiento crítico. Una de las coberturas más relevantes que se ha hecho sobre el tema de la migración, y realmente que en esto has sido un pionero, fue tuya. O sea, has trabajado bastante con el tema de los migrantes, y hoy por hoy yo observo, tú dame libremente tu opinión al respecto, pero yo observo que hay una profunda utilización del fenómeno migratorio que deshumaniza a los migrantes. Por un lado hay un discurso conservador, xenófobo, demagógico, que les echa las culpas a los migrantes de quitarle trabajo, por ejemplo, a los norteamericanos nativos, a los estadounidenses nativos, lo cual es una gran falacia, porque de hecho los migrantes van porque van a trabajar y porque la sociedad y el mercado lo demanda así, y es el nacionalismo de exclusión, ¿verdad? Eso ya conocemos bien ese discurso. Pero por el otro lado hay una gran hipocresía en la esfera progresista, por partida doble. En primer lugar porque hay ONGs y ya se han montado negocios enteros, como lo hablé con la experta en el tema, la profesora de Georgetown, Guadalupe Correa Cabrera, con patriota tuya. Hay una manipulación de los migrantes, de las caravanas, incluso a llevarlos a situaciones muy conflictivas o de alto riesgo para vender noticias, por ejemplo, para cumplir con propósitos políticos, como podía ser generar una crisis sanguinaria en la frontera para desestabilizar a Trump. O sea, me estoy refiriendo, digamos, a la otra esfera del espectro político tradicional. Y luego unas promesas que quedan brutalmente incumplidas. Bill Clinton hizo campaña en su día prometiendo humanidad con los migrantes latinos y luego fue uno de los peores, un constructor de muro, fue uno de los peores represores de la migración. Y ahora con Biden pasa lo mismo, que está generando una enorme decepción en sus votantes hispanos y también en sus votantes de izquierda, porque tiene a Kamala Harris inaugurando centros de detención para niños que ni siquiera Trump se hubiera atrevido. Entonces es como que hay una manipulación de ese fenómeno muy cruel frente a personas que están buscando un mejor destino para sus hijos. Me gustaría que con absoluta libertad nos cuentes cómo ha sido tu experiencia cubriendo el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos por parte de migrantes latinoamericanos y cómo piensas más allá de esta cuestión de experiencia personal, cómo piensas en términos políticos que seguirá esta cuestión, si seguirá habiendo un movimiento migratorio y bueno, en fin, todo lo que quieras decirnos al respecto. Es desgarrador cubrir este tipo de noticias, como al principio citaste uno de los premios más importantes de México, que es el Premio Nacional de Comunicación, en el 2010, 2011 lo gané justamente por haber hecho una serie de reportajes a lo largo de la frontera sur, desde Guatemala hasta pasando por la Ciudad de México y en el camino que llevan a Estados Unidos los migrantes y es desgarrador por muchas cosas. La primera es ver los ojos de esperanza y desesperanza a la vez en los migrantes. Es terrible ver a un niño de 14, 12 años de edad, 11 años de edad, que va solo y que le preguntas a dónde vas y dice no sé y a qué vas, pues tampoco lo sé y cómo te proteges, pues Dios me protege y a ver a lo que venga, ¿no? Eso no es, porque yo los entrevisté a varios, eso no es pagado, eso no es, sino que eso viene del propio corazón de un migrante que quiere escapar porque ahí viene, porque le vendieron una idea de que en Estados Unidos, pues ahí la vida es un paraíso, ¿no? Entonces eso, todo eso es desgarrador, también es desgarrador ver a muchas mujeres que han sufrido, que yo las vi golpeadas y que te cuentan cómo han sido violadas en el transcurso y pues no pueden defenderse porque además, además de que están de ilegales, pues ellos se sienten ilegales, entonces al sentirse ellos que no tienen ninguna, ninguna forma de protestar ni ninguna protección, pues entonces sufren más y abusan más de ellas, ¿no? Hombres, hombres como gente que tuvo algo en Honduras o en Nicaragua o en El Salvador y que vio la oportunidad de que con 10 mil dólares podía llegar a Estados Unidos y que entonces pide prestado y vende un terrenito, vende la casita que había construido con trabajo y se los da al pollero, es decir, a este que les vende la idea y que supuestamente los transporta y que se quedan atorados a la mitad del camino porque se desaparece el pollero y se desaparece cualquier otro punto de para asirse, para agarrarse y se quedan llorando, o sea, yo vi a gente que incluso había estudiado ingeniería y estaba llorando porque dijo perdí todo y ahora además me quedé atrapado aquí en México en medio de un sueño que se convirtió en pesadilla, que ya se hizo eso como un cliché, pero que en realidad ellos viven una pesadilla, había muchos hombres llorando, llorando y esos no eran actores y no les paga nadie, ¿no? Al revés, venden todo. Ahora, la otra parte que también es muy desgarradora es el conflicto que en ese entonces yo denuncié entre el gobierno, entre el Instituto de Migración, la Policía Federal, que en ese entonces se llamaba Policía Federal, en las autoridades del gobierno de Felipe Calderón, en ese momento, y Los Zetas, el cártel de Los Zetas, era verdaderamente terrible porque no uno, sino varias, varias personas de un poblado que se llamaba Aguas Blancas, que por cierto ningún periodista se había metido ahí y iba, creo que una compañera de Reuters, ¿no? De AP, pero con su camarógrafo, pero no, les dio miedo y no se metieron, entonces yo y mi camarógrafo, Roberto también, mi tocayo, nos metimos y pues la población de mexicanos estaba aferrada porque no podía hablar, porque nos tenían secuestrados de pensamiento, Los Zetas, y logramos varios testimonios de testigos que nos decían que cuando el ferrocarril pasa por este poblado, se detiene el ferrocarril, la llamada bestia, va lleno de migrantes, que parece que cuando los ves pasar, dices, esto es como de una película surrealista, ¿no? Se van todos colgados ahí, van soñando, ¿no? Muchos van soñando, entonces llega, se detiene el tren y salen Los Zetas y con metralladora matan a la mitad, Nicolás, las matan, entonces caen todos, esto es como un libro de terrorismo, cae la mitad muertos y la mitad que sobrevive, que los dejan a propósito, que sobrevive, pues ya es muy fácil decirles, mira, si no cooperas, si no te unes, si no haces el trabajo que te pedimos, pues acabas así. Entonces, lo que era un sueño donde invertiste tus propios recursos, pues se convirtió que acabaste como sicario del narco, que acabaste como una mujer del narco, que acabaste como un mensajero del narco, o que acabaste en una fosa común. Esa es la explicación de por qué, una de las explicaciones de por qué tantas fosas comunes en México y que han encontrado, cien, otros cien, pero ¿por qué tantos? Sí, porque los matan con el uso de imprimir como lo hacía Daesh y ISIS en Oriente Medio. Propaganda por el hecho, terrorismo puro, como lo dijiste tú. Y la forma de reclutar es, pues, mucho más fácil y se convierten en más fieles. Luego, desesperados porque tienen hambre, desesperados porque no tienen el éxito que ellos buscaban, pues muchos acaban en las filas bien convencidos en el narco. Entonces, esa es la otra, esa es otra parte también muy desgarradora. La tercera parte desgarradora es enterarte que policías, ejército, autoridades y todo mundo está coludido para proteger un negocio, ya sea por temor, porque el narco es poderosísimo y te dice, pues, te quito la vida a ti y a tus familiares si no cooperas, ya sea por temor, por cobardía o por conveniencia o por comodidad, ¿no? Porque finalmente, pues, te lanzan un cañonazo de cien mil dólares y cállate, ¿no? Y entonces sabes que si no te callas te matan y si no aceptas los cien mil, pues mejor los aceptan. Entonces, se arma una bola de nieve, de colusión que provoca, pues, este gran negocio de asalto, extorsión, violación, genocidio, unos asesinatos sistemáticos que finalmente son toda esta parte que no quieren ver de la migración. Entonces, cuando hay cumbres entre Kamala y el presidente y entre otros secretarios de Estado, pues, oye, ¿y esto qué, no? Este, bueno, pues eso no lo tocan mucho porque son negocios que están, me imagino yo que son a nivel internacional, porque finalmente la DEA, el FMI, la CIA, pues, tienen mucha, mucha relación en el sentido de que por lo menos investigan y saben por dónde van los canales, pero, pues, finalmente la droga llega a Estados Unidos, que ese es quizá el mainstream, ¿no? Quizá ese sea el punto medular de todo, de toda esta cuestión en la violación de los derechos de los migrantes, ¿no? La droga, porque finalmente siguen una ruta de la droga. La otra parte a la que me preguntabas y que me imagino quieres llegar es que finalmente, además de todo esto, o sea, por si faltara, la migración, pues, se utiliza sin duda con fines de desestabilización geopolítica, ¿no? En esto, pues, tiene mucho que ver Soros. El ejemplo que siempre me gusta poner es el parlamento de Hungría como declara persona no grata y como enemigo de la sociedad en el parlamento de Hungría, porque, pues, el señor Soros financió hasta con 500 millones de dólares las migraciones para desestabilizar a Europa y los húngaros, pues, se enteraron de esto y los propios legisladores, pues, legislaron que este señor tenía que ser expulsado, que no podía tener negocios con ese país. Hay muchos indicios de las famosas fundaciones de Open Society con otra fundación que se llama Pueblo Nuevo, algo así, en Los Ángeles, que finalmente, pues, sí, ellos me dicen, no, pues, no financiamos, bueno, por lo menos sí los organizan y los organizan bien, porque, por ejemplo, cuando la primera vez que yo cubrí a los migrantes, sí, van medio organizados algunos, pero muchos no, van a la deriva, van ahí a la deriva y no hay organización, pero cuando vi las primeras caravanas hace unos años, yo dije, no, pues, es que así no es, o sea, esta migración está completamente controlada, porque normalmente, pues, los migrantes no salen como barbadas de patos, sino los migrantes salen cualquier tiempo a la hora que sea y se deciden, porque es una decisión muy valiente, de mucho riesgo, ellos saben a lo que se enfrentan, entonces, este, pues, es, mamá, me voy, esposa, me voy, y desde allá les hablo, pero no es así de que, oye, nos va, vámonos todos, no, no, no era así. Entonces, esto sí hay una organización, definitivamente es parte de una agenda globalista, lo veo yo muy claro, las migraciones pretenden deslavar no sólo la, el pegamento político, sino también el pegamento social, tradicional, un mundo todo migrado, que, que tampoco hay que negar, desde la visión antropológica, que las migraciones son una condición del ser humano, ¿no? Siempre estamos migrando, tanto en ideas... Absolutamente, es una condición natural, y de hecho, nuestros idiomas, el mestizaje cultural, a ver, hemos progresado muchísimo más integrándonos que manteniéndonos aislados. El punto es como cuando tú lo dices, lo que está pasando ahora, por citar el espectro opuesto a Soros, porque vemos que estas prácticas se generalizan, Lukashenko de Bielorrusia, más bien alineado con Putin, y en una línea discursiva completamente antiglobalista, si se quiere, está haciendo algo parecido contra Polonia ahora. O sea, están invitando a muchísimas personas de África, de los países árabes de Oriente Medio, con promesas falsas de trabajo, con agencias de viajes enteras, y las están enviando en fila, en masa a Polonia, por distintas pugnas geopolíticas. Pero esto, por supuesto, no va a perjudicar tanto al gobierno polaco como a la población polaca y a los propios migrantes que se van a enfrentar con una realidad muy hostil, que es que están yendo a un país donde realmente no están esas oportunidades de trabajo y donde, de hecho, se los está direccionando, se los está empujando para crear un conflicto social donde el migrante será el pobre chivo expiatorio, porque siempre es la víctima de todo esto. Y quería, para que no nos dispersemos, has tirado algunas cada vez muy interesantes. Una es, no olvidemos que esto es esclavitud, o sea, literalmente, a mí me gusta mucho la historia, como paradigma. Borges decía que el periodismo es, básicamente el periodista es el historiador del presente. Y así me gusta también enfocar cronológicamente las cosas. Cuando surge el fenómeno de la esclavitud, que no fue algo inherente al ser humano, de hecho pasaron siglos de civilización para que por primera vez ocurra esta barbarie, los espartanos y los asirios esclavizaban a la gente para que trabajen, para ellos que eran pueblos guerreros no productivos, a diferencia de civilizaciones mercantiles que producían, que comerciaban y que no tenían la necesidad de esclavizar masivamente, y para que luchen por ellos. Y es tal cual lo que describiste. O sea, tienes por un lado a los narcos creando soldados y por otro lado a los financistas de las caravanas que en otro sentido también están creando soldados, por ejemplo para llevarlos a chocar contra una frontera totalmente militarizada en la época de Trump. Y bueno, esa gente como tú dijiste sacrificó todo, le prometieron que iba a llegar y no llegó. Y ahora con el gobierno siguiente, menos aún, de hecho los está deportando en masa, del mismo modo que Obama tuvo el récord de deportaciones. O sea, vemos una constante de cómo se defraudan las ilusiones de estas personas. Guadalupe Correa planteó un una tesis muy interesante que tiene que ver con recursos naturales, que es que muchas de estas personas están siendo desplazadas de lugares, sus lugares de origen, empujadas por la violencia, y en esos lugares de repente hay inversiones muy significativas en recursos, por ejemplo. Entonces se está desplazando a la gente de territorios que luego se apropian corporaciones. Pero tú has dado una clave con la cual yo coincido completamente, que es la guerra contra las drogas. O sea, la gran hipocresía de todo esto es que Estados Unidos obligó al mundo, literalmente obligó al mundo, y empujó al mundo a una cruzada destinada a fracasar, cuyo fracaso es indiscutible desde que se comienza en 1970 con todo esto, y ahora irónicamente despenaliza en algunos lugares como Oregon, yo estoy muy de acuerdo con este, con esto, pero despenaliza, y al mismo tiempo obliga al resto del mundo a mantener esa prohibición absurda, que lo que les permite es dominar ellos el negocio de la droga, meterse en los asuntos de seguridad y defensa de todos los países de Occidente y de la órbita, digamos, filo norteamericana, y mientras tanto muere y muere gente, se encarcelan inocentes, mientras la política, la justicia se corrompe. Y recuerdo que López Obrador había prometido no solo terminar con la guerra contra las drogas, sino también, bueno, que iba a ser un gran defensor de los migrantes, no sé si recuerdas que hizo campaña con un libro que decía, oye, Trump, y luego a la hora de la realidad, a la hora de la verdad, asumiendo su sexenio, primero termina haciendo el trabajo sucio de Trump en la frontera sur y terminan como grandes amigos, y ahora replica esto con Kamala, a cambio de inversiones, subvenciones y demás acuerdos, termina haciendo lo mismo, el trabajo sucio en la frontera sur de México para, digamos, en favor del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué es eso? ¿Es tan fuerte la dominación norteamericana sobre los políticos mexicanos o realmente hay una especie de inercia en la cual todo el establishment necesita que continúe esta guerra sin fin, que se ha cargado más muertos que muchísimos conflictos militares tradicionales? La droga es uno de los grandes tentáculos que mueve al mundo y que es movida por la élite, eso es lo que yo creo. Entonces, sea Kamala o sea Blinken o sea quien sea, sea un demócrata o sea un republicano, el negocio tiene que continuar y tiene que continuar sobre quien sea. Yo creo que López Obrador cuando escribió su libro no calculó o lo estaba haciendo por demagogia porque efectivamente él al inaugurarse como presidente dijo esta es la política exterior de puertas abiertas, es decir, bienvenidos todos los migrantes. A los pocos meses se tuvo que contradecir y tuvo que morderse la lengua y aceptar lo que dijo Trump. Como quieras verlo, ya sea que fue hipocresía o fue error o fue un cálculo, un mal cálculo político, pero tuvo que aceptar la realidad, que la realidad es que la droga tiene que llegar a Estados Unidos, los flujos tienen que llegar a Estados Unidos y que no importa que vayas a decir o cómo le plantes cada Estados Unidos, al final tendrás que aceptar. Entonces, pues eso es a primera distancia lo que veo. Lo segundo, entre la migración y las drogas, hay un tercer punto que no se toca mucho, que es esta parte de la, para qué el crimen, para qué desestabilizar países y eso huele, si te fijas, a las primaveras árabes, eso huele a la desestabilización en Siria. Tal parece que en los puntos nodales se debe completamente desestabilizar las sociedades para tener el control y justamente Centroamérica es un punto nodal geográfico muy interesante, por ejemplo, el canal de Panamá, por ejemplo, la unión entre dos océanos y bueno, siempre han estado así, desde, por ejemplo, el golpe que patrocinó Estados Unidos en Centroamérica, desde la Escuela de las Américas. El asunto es que siempre está en caos y la palabra fracaso que has mencionado, pues es parte del éxito de esa política, o sea, el asunto es hacerle creer a la gente que ha fracasado esta lucha contra las drogas, no, porque el fracaso es justamente la riqueza de ellos, o sea, tan no ha fracasado que sigue siendo el primer consumidor de droga a Estados Unidos y que la droga se sigue extendiendo. Cuando tú tienes gente drogada, ¿qué tienes, Nicolás? Tienes gente que es fácil de domar, tienes gente que es fácil de domar en el sentido del pensamiento crítico, y tienes gente que es fácil de domar en el sentido de la adicción, porque cuando eres adicto, haces lo que sea por conseguir lo que te satisface. Entonces, es un triple juego que está ahí en ebullición y que tiene como una polimorfía que si lo ves de pronto así se convierte en monstruo y de pronto se convierte en una ley altruista y de pronto, pero es lo mismo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre que explicamos todo este tipo de fenómenos, ya sea la migración, ya sean las drogas, ya sean las decisiones políticas internas que obedecen a una geopolítica. De hecho, ahí tengo el maestro escotado que recientemente nos dejó en la historia general de las drogas. Lo más interesante de todo es descubrir cómo las sustancias que hoy están prohibidas, satanizadas, etcétera, y con las cuales lucran tanto, gobiernos, políticos, policías corruptos y el narco, estuvieron en las farmacias y en los herbolarios en forma pura, sin adulterantes, sin ser cortadas, mucho más económicas, sometidas, si se quiere, a controles de calidad como cualquier otro fármaco, y durante el 99% de la historia humana, en esa situación de libertad, no hubo los problemas que hay ahora, de adicción, de violencia, de circuitos viciosos que se generan alrededor, y de una sustancia cada vez más empobrecida, de hecho, por ejemplo, el crack es algo que no existía cuando no estaba prohibida la cocaína, y es la principal causa de violencia y de enajenación, como tú bien señalas hoy, en América Latina, y que destruye el cerebro y destruye el cuerpo, o sea, han ido reduciendo la calidad de estas sustancias, la competencia ya no se dirime en el mercado, sino a tiros, y por decisiones políticas y geopolíticas que deciden quién es el nuevo cártel, a quién le permitimos, a quién le damos oxígeno, porque es lo que hace permanentemente la DEA y demás agencias, y al mismo tiempo esto se ha encarecido drásticamente, como todo aquello que se restringe, y ha generado un margen de ganancia espectacular para vender basura. Entonces, no hay forma de defender argumentalmente que siga esta guerra perpetua, como tú bien has señalado, diseñada para esto, para el fracaso constante, donde el fracaso es su victoria, ¿no? Es muy interesante. En la parte de la migración, por donde lo veas, como ya lo dijiste al principio, por donde lo veas, Estados Unidos no tiene absolutamente que protestar. Entonces, esto nos da a pensar, o lo podemos analizar, como que pues no les importa, sino simplemente es un maquillaje para tratar otro tipo de cosas. En algún, en algún este, mandato de algún presidente de Estados Unidos, pues te dice no a la migración, otros te dicen sí a la migración, pero es lo mismo. Por un lado, no tienen que protestar, porque si protestan porque la migración los está llevando criminales, les dices, oye, pero si tú en las cárceles los creaste, luego se los aventaste a Centroamérica y apareció la mara, entonces no te quejes, ¿no? Dos, tú mismo promocionaste la, la, la migración desde, desde principios del siglo XX, porque no querías que los blancos se ensuciaran las manos en los campos, y los sigues necesitando, y mucha gente en Los Ángeles y en California, en Texas, sigue necesitando la mano migrante, porque sale diez veces más barato, no pagas impuestos, e incluso te ayudan a sacar un seguro social falso, para que puedas trabajar, y ellos se puedan ahorrar mucho dinero, entonces, no tienen por, no tienen por dónde protestar, y además, no importa, es que para ellos no importa, lo que importa es todo este control político por debajo, que sí mueve otras cosas, las bandas criminales, el control de los flujos de la droga, los, los flujos incluso de tráfico de personas, también, por supuesto, eso tampoco hay que olvidarlo, otro de los, no sólo de los grandes negocios, otro de los grandes objetivos del propio narcotráfico, es comerciar con los órganos humanos, y comerciar con la trata de personas, con la esclavitud sexual, con la esclavitud de niños, con una red gigantesca de pedastia, de pedofilia, y de pornografía infantil, o sea, hay, por eso te dije, es uno de los grandes tentáculos de un cuerpo que tienen miles de cabezas y de tentáculos. Y además, fenómeno que se repite perfectamente en Europa, Francia demandó árabes, argelinos y ex colonos, sistemáticamente en los 70s, 80s, 90s, Alemania con los turcos, Inglaterra con los pakistaníes, y ahora resulta que las democracias republicanas y tolerantes, como la de Macron, prohíben la burka, y es así, tienes libertad para pensar como yo quiero, y no tienes libertad como francés de cuatro generaciones para profesar el islam, porque resulta que si profesas el islam eres terrorista, y dices, bueno, por favor, y aquí entramos a otro tema interesante también, ¿no? Que es los mismos que crearon la guerra contra las drogas, en gran medida son los artífices o los autores de la yihad, porque algo que es muy polémico, pero que está perfectamente sustentado, es que la primera organización yihadista, los hermanos musulmanes, que surgió en Egipto, ¿en qué contexto surge y quién la apoya? La apoya abierta explícitamente el MI5, la inteligencia británica, para desestabilizar al gobierno de Nasser, que por más que fuera autoritario, era completamente laico, por el conflicto del canal de Suez. Entonces había que apoyar una facción, y obviamente no ibas a convencer a los egipcios de luchar en defensa del anterior yugo imperialista europeo, entonces apostaron por la radicalización religiosa, y a partir de eso se instaura algo que sigue con Estados Unidos, creando literalmente Al-Qaeda para combatir a los rusos en Afganistán, con Hillary Clinton permitiendo e incluso alentando el crecimiento de ISIS, para luego justificar la invasión a Siria, una dinámica perversa. Me gustaría que nos cuentes sobre esto, porque tú, que has estado años viviendo en Medio Oriente, tienes un conocimiento muy acabado de esta cuestión. ¿Cómo le explicas a la gente lo que los grandes medios no te cuentan, de Oriente Medio, del terrorismo, de las distintas facciones en el Islam y del rol de Occidente en todo esto? Bueno, lo primero que no te cuentan, cuando yo llegué a Irán en 2012, lo primero que no te cuentan es justamente esto, ¿no? O sea, en el 2012 todavía no había esta conciencia en mucha parte de la sociedad hispanohablante, por ejemplo, de que los que habían promovido, impulsado, empujado el terrorismo, pues eran los propios, los propios agentes de la CIA, los propios, los propios agentes de la inteligencia británica, las propias creaciones, por lo mucho se llegaba a decir que crearon un Frankenstein y luego se le salió de las manos, pero finalmente no daban absolutamente nada, ninguna pista, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustó mucho el proyecto, cuando estuve en Irán, de Hispan TV, de empezar a desmantelar toda esa narrativa y decirles, oigan, bueno, aquí hay otra historia que contar y no es como la están contando, ¿no? Entonces, ver como, por ejemplo, un agente que le decían el fantasma de la CIA estaba destinado a Irán y a Afganistán y era para llegar a hacer turbulencias, ¿no? Pero también te quiero decir otra cosa, no solo los malos son, digamos, la inteligencia estadounidense, británica, anglosajona, sino que todos están de la mano, esta es una gran hipocresía mundial, Nicolás, o sea, si bien estos son unos matones despiadados, desgraciados, maquiavélicos y todo lo que tú quieras, no podría darse sin la complicidad de los agentes locales, gobernantes corruptos, gobernantes que lo que menos les importa son sus pueblos, gobernantes que se venden a la cuestión del negocio, entonces es una mancuerna perfecta, ya sea en Irak, ya sea en Siria, ya sea en Irán, ya sea en Afganistán, es una mancuerna perfecta, si hubiera gente valiente, esto sería más difícil, pero no, no, no hay gente valiente, hay mucha gente, por ejemplo, te voy a decir un dato, en Irán, la gente adora Estados Unidos y eso, eso yo cuando llegué yo dije, a ver, ¿cómo? Pues si el discurso es ante Estados Unidos, sí, pero ese es de la élite, del gobierno, pero mucha gente aplica todos los días para poder irse a Estados Unidos, entonces ese es un grave problema, en Oriente Medio hay una triple hipocresía de que sí estamos invadidos por Estados Unidos, que es indiscutible, es indiscutible cómo las agencias de inteligencia, por ejemplo, el wahabismo fue impulsado por un agente británico, es indiscutible, pero también es indiscutible que las cabezas o líderes políticos, líderes sociales, se venden tan fácil como si fueran prostitutas a los intereses hegemónicos del imperialismo depredador, capitalista que arrasa el mundo, entonces así se explica todo ese caldo de cultivo que vemos en Oriente Medio, que es ebullición, disparos, sangre, ebullición, disparos, que disfrazan, que matan a la población a los de abajo y que disfrazan los súper grandes negocios de te vendo seguridad, te vendo armas, te administro las rutas comerciales de transporte y te administro los hidrocarburos, esas cuatro cosas son las que están detrás de todo el caos que vemos, las amenazas de guerra constante, que lo único que hacen es vender miedo y modificar el comportamiento de los mercados, pero que no pasa más, si te fijas, llevamos desde 1980 hasta acá, que no hay, que no hay una intervención directa, por ejemplo Rusia contra Estados Unidos, eso jamás pasa, ¿por qué? Porque ahí, ahí justamente es donde se resuelven, es el tablero de ajedrez donde se resuelve. El tablero de ajedrez donde se es el tablero de ajedrez donde se crean los